La pandemia y el precio de los combustibles, entre otros factores, han dificultado a la pesca artesanal cumplir la cuota anual de extracción de algunos recursos. En este plano, la Cámara aprobó, con 124 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, el proyecto que permite traspasar los remanentes al próximo año. Inicialmente, la corporación respaldó el mecanismo para la cuota de sardina común y anchoveta entre las regiones de Valparaíso a los lagos. El Senado, en tanto, agregó la anchoveta en las regiones de Atacama y Coquimbo, sardina común y anchoveta desde la región de Arica y Parinacota hasta Antofagasta, además de permitir la captura de remanente de sardina austral en la región de los lagos. Esta propuesta regirá exclusivamente para la cuota no consumida en 2022. El texto establece una ventana de 90 días desde el inicio de la temporada siguiente para la extracción de los remanentes. Si las temporadas inician antes de que la ley entre en vigencia, entonces los 90 días contarán desde su publicación en el diario oficial. Esto operará cuando exista un remanente mínimo de 10% de la cuota global no capturada durante el año. Además, la pesquería no debe haber sido declarada en condiciones de agotamiento o colapso por parte del Comité Científico. Adicionalmente, el traspaso de remanentes no podrá superar el 30% de la cuota global del año anterior, diagnóstico que se fundará en un informe técnico emanado por los organismos pertinentes. Si hay remanentes, las capturas que se tengan en el año, antes que entre en vigencia la ley, así como las que se realicen desde ese momento, se contabilizarán en él. Solo una vez que se consuma o venza el plazo anterior para su captura, regirá la cuota de 2023. Estas reglas se aplicarán también en los casos en que la fracción artesanal de la cuota global esté sometida a régimen artesanal de extracción.